JARLUJO JARLUJO No se que tanto posee la tierra mía Se la carne es el brujo de sus mujeres O acaso la dulce nota de mis canciones Que toda América canta como alegría De mi vida que brotan notas que cantan Que me da que muchas veces no traen amor Sólo como me lo olvida que a ti se lo cuentan Ruyendo del pavo y ganando el dolor De mi vida no canta sus penas en un buen grito Añorando el pasaje de Jesús de la tu plaza Mientras los años sueltas tienen llantadas Cuando vivo en la escuela de lucha tranquilo Así mi poco pa' que se sigue así El parque se sigue con un tacón Que en la puerta sigue así El pote grito Vengo en la arena del aire Bajo tu hechizo Vengo a poner el acce así así A lo menos Fue en el baú ¿Y a la gente saben amantes mis canadas? Tiene su bien Vengo en la arena del oven Vengo en la arena del neurological Tiene el acce así así Tiene la arena delITE ¡Ajá! Música 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 Música